porque autoridades del ejército de Guatemala destruyeron 207 armas de fuego, las cuales ya cumplieron con su tiempo de vida útil, según el Dijecam. Estas armas han sido utilizadas en procesos judiciales por el Ministerio Público. Las armas en su momento sirvieron como prueba del MP, el Ministerio Público, en hechos delictivos. Estas armas fueron cortadas con sierras de metal para que quedaran completamente inservibles. Según el Coronel Carlos López, existen más de 8000 armas almacenadas en el Dijecam, por lo que cada seis meses realizan la destrucción de estas cuando ya no sirven en los procesos de investigación y pruebas. Cabe mencionar que entre estas armas hay desde grueso calibre hasta armas hechizas o de fabricación casera. Y ahí tenemos entonces las imágenes de estas 207 armas que han sido destruidas por parte del ejército de Guatemala, armas que utilizaban el Ministerio Público para investigar casos de los cuales, pues ya todos conocemos casos de los que lleva el Ministerio Público, en los cuales ha habido la intervención de un arma, más cuando ha habido un asesinato, etcétera, y se incauta el arma, se decomisa, como usted le quiera llamar, y luego el Ministerio Público la examina, sirve como prueba en el proceso, pero cuando la intervención se destruye, son destruidas. Vamos a tener la intervención del Coronel Carlos López, de la Dirección General de Armas y Municiones, y quien dio detalles al respecto de esta destrucción de las 207 armas. Es una actividad muy importante que realiza la Dirección General de Control de Armas y Municiones, que consiste en la destrucción de todas aquellas armas que ya finalizó su proceso en los órganos jurisdiccionales competentes, y son remitidas hacia esta dirección para poder proceder a su destrucción. Entre el día de hoy y el día de mañana, pues tenemos programado destruir 207 armas, que finalizó ese proceso, la cual lo haremos a través de cortes con sierras de metal, para poder inutilizar las armas. Estos cortes se hacen a lo largo del cañón, de los mecanismos de disparo y de la empuñadura oculata de cada una de las armas, para que éstas queden inútiles e inservibles. Posteriormente, pues ya todos los desechos de esos, pues estamos gestionando para poder fundirlos. Actualmente también contamos con la presencia de una ONG que se llama The Halo Trust. Esta ONG, pues nos está brindando apoyo. Y estamos pendientes de que se firme ya un orden de entendimiento para poder destruir una cantidad ya más significativa que tenemos en almacenes, que estamos pendientes de la anuencia del organismo judicial para poder destruir alrededor de 8 mil armas que tenemos en los almacenes. Esto viene remitido de una vez del juzgado, donde viene ya la orden que queda en comiso para su destrucción. Entonces nosotros únicamente lo que hacemos es proceder con la orden del juez. ¿Cuánto tiempo pasa entre la finalización del proceso judicial y la destrucción del arma? Normalmente nosotros hacemos una destrucción cada seis meses.